Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos al mundo de las pirámides mayas Realmente digo el mundo de las pirámides mayas porque realmente no sé De dónde están las pirámides mayas, ¿sabes? La verdad es que, ¿dónde está? Bueno, en Mayicia supongo No, en serio, a ver, las pirámides están en Egipto, ¿no? Pero, ¿las pirámides mayas? Pero, no, no, las pirámides mayas eran la... O sea, los mayas eran los que decían que se iba a acabar el mundo, ¿no? No sé, no me acuerdo En fin, no estamos aquí para... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero... Un camino de vallas, un camino de vallas Pero si las vallas son para ponerla de paredes, no de suelo, hijo Bueno, en fin, no entiendo muy bien el comienzo de esta carrera, la verdad, pero bueno Lo dicho, en esta carrera podemos observar una pirámide maya Bueno, no creo yo que las pirámides mayas tuvieran bolos en las extremidades, ¿sabes? Pero bueno, claro, esto... ¡No, tío! No podían bajar un poco la pared O sea, no podían... Bueno, no, bajarla no, sino subirla Llegan a bajarla, el tortazo habría sido mayor todavía Vale, voy cuarto No puedo perder, obviamente, una carrera en la pirámide maya Porque... ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué es? Madre mía, no sé cómo cojones me metió por ahí abajo Creía que me lo iba a pegar otra vez, tío, pero no Los mayas son buena gente, pero tío, esta carrera está mal hecha Ah, pues mira Me he pegado a la pared así De buen rollito Pues eso, que no puedo perder, tío Que si no los mayas se van a cabrear y me van a... Yo qué sé, no van a predecir que se acabe el mundo Sino que me cago en mi vida que no se gira las curvas, tío De verdad, últimamente estoy pocho, tío Bueno, no, en realidad he grabado una carrera que... Madre mía, la he liado a partita Pero tío, de verdad, tío, no sé No sé qué me pasa en algunas carreras Es que en algunas carreras es como si fuera manco, ¿sabes? Dani, pero si ya eres un manco de fábrica ¡No! O sea, no ¡Eh, eh, eh! Pero, 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 pero Te tiran un turbo, te ponen un freno Pero tío, que quiere que me vuelva loco, tío Que se me va a salir el corazón de mi cuerpo A ver, me encantaría pillar primero O sea, sería la persona más feliz No del mundo, sino del mundo y de la historia O sea, imagínate De toda la... ¡Ostras! ¿Cuántas personas habrán vivido en el mundo? Porque tú dices ¡Ostras! ¿Ahora mismo en el mundo cuántas viven? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Uh! Chaval, madre mía En el mundo viven, no sé No sé si eran siete... No, siete billones No pueden ser No sé, no sé cuántas personas viven, la verdad ¡No, pero tío! Tío, estas paredes están menos pulidas, macho Que todo Vale, nos metemos por aquí Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vamos Oye, pues la carrera está muy guay, eh Lo que pasa es que no... No estoy clavándola No estoy yo ahí... No estoy sintiendo el flow No estoy sintiendo el flow de mi coche O sea, porque para ganar carrera en general En realidad lo que tienes que hacer es sentir el flow de tu coche Sentirlo, ¿sabes? Si lo sientes, ganas Si no lo sientes, no ganas Y yo hoy no estoy sintiendo este coche Hoy no lo estoy sintiendo Dani, ponte delante del coche y que te atropelle Verá cómo lo sientes, ¿no? No A ver, eh... Pero ¿por qué me freno? Es que no entiendo... Ah, porque está aquí el recorrido este bayuno Bayuno de las vallas De los mayas La valla de los mayas Frenamos un poquito, vale No, no, no Otra, pero tío, si he frenado a propósito para no comerme el techo Bueno, es el techo, no es la pared, pero bueno Chicos Me da a mí que no voy a ganar ni para atrás Pero... Soy feliz Soy feliz Estoy contento con la vida ¡Ojo! Tío, me encanta este salto Es súper guay, tío Es muy... Ese salto es muy de Mario Kart, la verdad Las cosas como son Vamos, cuidadito Vale, aquí hay que tener cuidado Ahí lo llevas, compañero Vamos, que nos vamos Eso, eh... No, no, otra vez No, otra vez No, tío, otra vez No, de verdad Todo el tiempo me la pego en el mismo tubo, tío El tubo de los tortazos, macho Me cago en mi vida Venga, gira, Dani, campeón Tú puedes A ver Realmente El... El señor Alejandro Y el señor pelado chupetito 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 Me acabo de acordar de los chupetes Que me ponía mi madre cuando era pequeño, tío Había uno, tío, que estaba asqueroso Era un chupete de goma entero, ¿sabes? En plan... Porque yo qué sé Los chupetes tienen algunos... Eh... ¿Cómo decirlo? Plástico, ¿sabes? Y lo que se chupa Es... Está blandito, ¿sabes? Que mal se puede interpretar estas cosas Pero bueno... En fin... Eh... ¿Qué es eso? Tío, ya me he despistado Había un chupete que me daba mi madre, tío Que estaba asqueroso Que era de goma entero ¡Ojo! Madre mía Era en plan... Me acuerdo de él perfectamente, tío Era marrón, tío Me acuerdo cada vez que me lo metía en la boca Eso era lo peor del mundo, tío Me daba algo malo En el labio, tío Me petaba el labio Hacía... ¡Pum! Y petaba ¡Ojo que voy segundo! Espérate, espérate Ah, no, no, no Ay, qué pena, tío Creo que el primero era el que estaba aquí Pero no Vamos, niño Vale, a ver, realmente... Nah, tío Acaban de entrar en la meta, güey Maldito pendejo Se tiene que haber partido el pecho este hombre En plan, mira el parque la de este, tío Que no sabe ni caer boca arriba O sea, boca arriba no Boca abajo Porque los coches van boca abajo, ¿no? Creo, no sé Bueno, en fin Hemos quedado tercero No está mal, no está mal Espero que los mayas no se cabren, tío Queda tercero, queda dentro del podio Señores mayas O sea, tenéis que sentiros orgullosos de mí Y de mis chupetes En fin, pues nada Dejadme un pequeño favorito Si os ha gustado, seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Muak